El IMSS cumple 75 años que no se miden en tiempo, se miden en dobles. No solo es cumplir más de 7 décadas al servicio de México, sino todo lo que hemos crecido y que nos hace el Instituto de Seguridad Social más importante de Latinoamérica. 75 años que cuentan para los derechohabientes. Ahora es más moderno con trámites digitales. 75 años que cuentan en infraestructura. Con 12 nuevos hospitales y 40 unidades médicas. Con avances que cuentan. Por primera vez en nuestra historia tenemos finanzas sanas. Hay IMSS por muchos años más. Para 74 millones de derechohabientes. Porque queremos que lo bueno siga contado. El IMSS es y seguirá siendo el Seguro de México. 75 aniversario del IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de la República.